Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En esta ocasión pues os traigo el desafío de la semana número 4 De los desafíos de Wolverine En esta ocasión, en el día de hoy nos pide Dispara todas las manos de Sentinel sin tocar el suelo Este sería el desafío de la semana número 4 Y la recompensa para esta semana Pues vamos a poder conseguir el nuevo envoltorio de Wolverine Que se llama Peroth, que es este que estáis viendo Así que como siempre os traigo el desafío de manera muy fácil Para que lo podáis completar muy fácilmente y muy rápidamente Antes de eso como siempre pues os dejo muy rápidamente el código del canal Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda del Fortnite El código del canal es ROES con dos S Y T Todo vuestro apoyo se agradece muchísimo Y obviamente si os gusta el video y os ha servido de ayudita Pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal Y compartir el video para que la gente pues pueda completar este desafío muy fácilmente Vamos al lío gente Para completar este desafío tenemos que Bueno, recomiendo que os vayáis en refera de equipos Podéis hacerlo en cualquier modo de juego Pero tendréis que venir a la ubicación de cementerio de centinelas Vale, ya de hecho este video lo subí con la guía de los desafíos de Wolverine Pero bueno, lo volvemos a hacer Para que la gente pues sepa exactamente como hay que hacerlo Simplemente tenemos que saltar por todas las manos de estos robots Vale, sin tocar el suelo No tenéis que hacer nada Simplemente empezar a saltar desde una de estas manos Y simplemente pues dejaros llevar Si veis que no vais a caer en una de estas manos Pues abrís el paracaídas Ya que para eso estamos en refriga de equipos Y ya está Simplemente tenemos que saltar entre estas cinco manos Y ya tendríamos el desafío completado Y al momento pues vamos a conseguir el nuevo envoltorio de Feroz Que deciros que en cuanto salgamos de la partida Pues no vamos a ver ningún tipo de novedad de regalo Esto es un fallo que me parece muy mal en esta temporada Ya que estamos desbloqueando, consiguiendo cosas Y si no estamos atentos pues no lo vamos a ver Vale, tenemos que ir a la taquilla Y veremos que aquí tendríamos el envoltorio de Feroz Que de hecho no me permite cambiar de modelo Solamente lo podemos ver con el helicóptero Pero bueno, en fin El envoltorio es este Así que ya tendríamos el desafío de la semana número 4 De los desafíos de Wolverine Completado Y la recompensa también conseguida Así que ahora sí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Cuidaros mucho Chao 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 ¡Gracias!